Hoy te miras en un párrafo sin fin Volverías algo así al cambiar Imagínense el agua en un mundo ideal Se sumergien en mí, sumergien en ti De verdad tuve en ese lugar Los caprichos de esta humanidad Él siguiese nuestra libertad Rompería los libretos y al final ser Se sumergien en mí, sumergien en ti De verdad tu verdad No venía nada, nada más Que se merece, sumergien en ti No venía nada, nada más No venía nada, nada más No venía nada, nada más Hoy caminas en un párrafo sin fin Volverías algo así al cambiar No venía nada, nada más No venía nada, nada más No venía nada, nada más Se sumergen en mí, sumergen en ti, hoy de verdad, de verdad, sin cambiar. Muchas gracias.